hola hola qué tal voy a hacer voy a hacer cosas de preparar de eso que se hace cuando o sea normalmente hago todo esto antes de abrir pero lo voy a hacer ahora para que mientras yo lo hago empiece a entrar gente porque eso tiene sentido o sea me imagino que se entiende lo que estoy tratando de hacer si yo abro stream justo después de hacer todo lo que hago antes de abrir stream no doy tiempo que entre la gente y después estoy aburrido mirando la pantalla un rato largo si yo abro stream y empiezan a sonar perros de fondo es totalmente normal estamos en la normalidad las cosas como siempre lo común de la vida además me olvidé de subir cosas de directos previos a youtube así que voy a estar haciendo eso también acá mientras tanto no uy no tengo el chat que volvido no la intro no por favor la intro no todo menos eso basta es malísima aparte no sé qué le pasa a esto que cada vez que lo abro hay unas bandas negras a los costados tengo que ajustarlo yo a mano bueno voy a poner a exportar las cosas esto es de esto ya sumó un montón mierda listo y aparte tendría que avisar en twitter porque esto ahora no se hace solo es mi culpa la verdad pero bueno no donde mierda está el botón de compartir ahora acá en serio quién de quién habrá sido la idea en tweets de todo tweets de de cambiar este el diseño que ya funcionaba ponerle el timer ese de mierda y dejar el resto como estaba a nadie le importa un trailer de canal dios bueno ya está ya está pipipi pipi 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 ahora sí que tal que termina de hacer todo y ahora empiezo esta mierda guau 6.900 visualizaciones nice bueno lo último último que habíamos hecho como en el hace seis días había sido qué mierda había sido lo último de la de la estrella que no sabía cómo conseguirla y la conseguí al final derrotar al fantasma y todo eso y después conseguir un barco y caer acá el monkey island básicamente cuántas referencias de islas y gente perdida en islas puedo hacer antes de que nos cansemos todos mira mira casi me pierdo esto no sé cuántas cuántas piezas iré o cuántas debería ir pero bueno voy a guardar otra vez sólo por esa pieza estrella hoy se ve el mouse porque bueno me acuerdo puede ir acá meterme de atrás como que no no puedo meterme de atrás que mal hay otra había dos acá genial no las estoy usando igual son para comprar medallas pero son medallas raras o inútiles morirte no jodas esto no está funcionando alguien va a tener que ceder en esta situación acá y no voy a ser yo me niego esto se va a quedar así algo tiene que cambiar en este en este embrollo porque si no no dios bueno me equivoqué en ningún momento no entiendo ahora mismo ahora que lo pienso por qué mierda pensé que eso iba a funcionar pero bueno ya está y cuatro pegadoras genial hubiera esperado cinco la verdad pero bueno bueno me olvidé bastante de cómo jugar en general así que va a ser un rato hasta que tenga los timers de vuelta y todo o sea los timers en mi cabeza o sea los timers en mi cabeza no importa está un poco bajo sí pero sí pero bajo un montón porque está muy fuerte pero ahora en mi costo está un poco bajo otra pieza estrella que hay 50 acá están todas acá menos las que ya agarré y después el resto del juego no hay más no hay más hay un martillo que onda hey cheque de cosas en serio toda esta parte es un cofre entero no sé no moleste al menos no atacan primero ni nada y los tengo investigados ya de la última vez que vine que ¿cómo lo llaman? de la mierda esta de la lucha libre 69 espectadores soy insoportable hay se cura de punto flor mira vos que asco me dan que carajo es eso nunca los había visto hacer eso ah será por los puntos flor curioso bueno ¿qué tengo de estrella? ahora mato el tiempo muerto es que después de recuperar no vi ninguno ataque estelar está bueno me voy a llevar me está molestando el preview del dashbord, es una mierda todo es una mierda odio los árboles ah no puedo entrar ahí para mí que solo por eso que acabo de hacer seguramente sea esta vez que que tenga lo de pasar por el agua por algún lado de este nivel va a estar aparte que es eso ahí arriba que es ese bloque tan alto hay plantas nuevas tienen pinta de venenosas por algún motivo pero bueno no soy no soy herbólogo tampoco así que no sé voy a preguntar a algún marina que es más fácil piraña pocha ¿viste? ¿viste? mira, mira ¿cuánto? una venenosa planta piraña ¿viste? violeta veneno listo pero le di a la A como 50 veces no sabía ni qué esperar son complicadas au y tiene el doble de vida también me imagino que si cambio de personaje si te odio me están cagando a palos pero si le di bueno no importa espere pepe ¿qué es eso? ¿qué es eso? señor mini ah ok otra vez el mouse perdón wow una moneda menos mal otra planta de esta chau o sea quiero aprender a ganarles y sobre todo a defenderme pero también tengo 10 de vida si y no tengo ningún ítem que me ayude a no tener 10 de vida bueno en fin pero funcionará esto funcionará esto a ver buenísimo buenísimo ah sí tendría que pensar un poquito en eso pero me cae mal estas plantas seguro es un desperdicio esto pero bueno poco a poco tipo ¿cómo hago para para stalear esta mierda? ¿cuánto cura cada turno? dos sí fue un error como recuperarse total no vivían hasta triste porque está envenenada no quería esto yo no que mierda por favor por favor bueno ya está que asco no sé yo digo con todas las estrellas que tengo realmente a recuperar tendría que funcionar mejor o algo parecido por lo menos no sé al inicio es increíblemente fuerte pero ahora mismo es una porquería otra planta de estas por favor basta voy a tirarle un salto a este porque tiene un ítem y voy a usar llamarada a ver cómo funciona además pulsa en orden los botones indicados y le di a la i au qué asco me das qué asco me das bueno se despertó por lo menos pero qué porquería pero qué asco pero qué asco estoy amarado porque se ve que está bueno pero bueno hay que apretar los botones que te dicen si no bueno esto es un montón de de lioshi no es saltar normal y soy ciego ah sí mira esto a lo mejor es para yoshi oh no no estaría entendiendo cómo se supone que llegué ahí supongo que no se supone que llegué ahí ese es el punto pero este no llega tan lejos y estoy muy seguro que no ahora sí no ah si hubiera hecho esto yo tengo ganas de jugar monkey island lo vi el otro día en el canal en el canal de lynx y ahora tengo muchas ganas de jugarlo bueno ahora sí debería ir hasta ahí no no sé los soles son importantes es ahí no no te puedo creer que tarado es es complicado el salto a ver no él he no me no no all no 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 ni Más ítems, una moneda. Voy a seguir pegando a los de atrás porque... bueno, si puedo, ¿no? Porque alguno de estos va a tener algo. Y si no, bueno, me saco la duda y listo. Rayos y centellas, ¿qué pasa? Ah, mirá. Los tres que faltaban. Pero si es Mario. Pero, idiotas, si los puedo matar yo. Tranquilamente, además. Sí, andate, dale. No, pero... No, no quieran a Mario. Ahora tengo que hacer cosas... ahí está. Son bastante tontos los dos. Bueno, chau. Ese es el malo. Mario, te estoy mirando. A ver. ¿Qué? ¿Yo qué? No sabés quién sabe que no le digas a Mario ni una palabra. Ah, ok. Malardo. No, porque... ...cortna. No... Estoy risks. No, no. No, no. Pa' uno. Eso para... No... ...si no... No, no. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. Quería ir... ahí. ¿Qué? ¿Van a romper el puente o algo? Tiene pinta. Ah, no, hay un ítem. Es una medalla eso, ¿seguro que es una medalla? A ver... Está muy justo. Ah, ok. Es por el otro lado. Al menos me puso ahí. ¡Eh! Un coco. Ruta tropical no es muy sabrosa. ¿Para qué la quiero? Algo de interesante debe tener. Estoy seguro. Peri, peri, peri. Y por algún motivo hay dos. No, no quiero. Toma el agua, listo. Un montón de ítems a la mierda. Qué pelotudo que soy. Me estoy quedando sin vida ya. Me voy a cagar muriendo de hacer eso, nada más. Pero... No me devuelvas ahí, te odio. Pero... No me devuelvas ahí, te odio. No me devuelvas ahí, te odio. Pero... Me voy a morir de esto. No tengo objetos de cura en general, así que... ¿Con quién, Mario? A ver... verdictos del pegamento del idol. No sé. Vamos a probarlo, que... No voy a matar de ahí no llego cargado no me cargó me la intriga pero será cosa después y listo y que haber algo que llegue más arriba o el final no es el final de que si estoy acá ni siquiera me acuerdo qué hacen de ataque esto es igual no sé si me conviene lo que estoy haciendo tengo problemas y nadie cura que yo recuerdo y no no qué hacía esto realmente cubs supongo que es la mejor idea es la música Yo sí me quemo Voy a usar recuperar Una o un par de veces, no sé Qué boludo que soy, increíble, la verdad Otra vez Me cubrió un montón, ¿eh? Ok, listo, 6 de vida está bastante bien Sobretodo en la situación en la que estoy, pero bueno Pulsa A en el momento justo Malardo Sí, voy a usar un golpe potente, sí, total Vale, vale La verdad es que no les tengo los tiempos bien Moriste pronto que no tengo curativos, por favor Ay, subí de nivel, claro Eso es un curativo Ya está Subir nivel Para curarme, que no Me parece que voy a spamear en otro lado Que estoy en directo porque nadie me está dando bola Ahora sigo, aparte la música está buena Así que no importa Listo, ya está En vida Realmente creo que puntos medalla Aunque me están cagando a palos Pero sí, puntos medalla A ver, eso se cura también ¿Debo al equipo entero? No Qué bien, menos mal Se cura el que tenga afuera, qué asco Bueno, qué iba a hacer Ah, las medallas Con esta música de De urgencia y de problema Más fuerza estaría bueno Ahí está Eso está bastante bien también Esta porquería Ah, ahorra flores ¿Por qué? El rebote potente era una porquería, ¿no? Golpe de confusión El golpeo que era confuso Eh, podría ser Realmente no tenía nada útil Que poner con las medallas Pero bueno Corazón feliz Listo Fíjate ahí Hola Sí, soy Mario y te salvé ¿Qué le pasa a la música? Está recalmada de repente Ah, es verdad Va a estar el evento de Playstation ¿No? Claro Ahora de las 5 Bueno Probablemente hosté A Gozo A Rodro Porque está Está planeando subirlo ¿Qué pasa? Está golpeando acá ¿Qué pasa? Eh, bueno Rodro está planeando Hacer directo Así que probablemente Le mando un raid Cuando termine Tipo cuando empiece Digo Cuando empiece Lo de play Y Y nada Veo si vuelvo a la noche O algo Porque me acabo de correr La verdad Así que esto va a ser corto Botella ¿Qué botella de qué? Ah El Gozo Bombioja No sé Qué se supone que es Pero bueno No te preocupes Yo te lo encuentro Da solo un sorbo Sí, sí Mirá a curarme No, gracias Ya probé Soy un tarado ¿Qué es esto? Polvo Venganza ¿No querés esto, amigo? A ver ¿Qué carajo es esto? Una gran roja Que semeja a una calavera Un ojo tiene un hueco En el que podría Inclusarse algo Hay una bomba arriba Y estas dos cosas Uno chiquito Uno grande Uno rojo Uno azul No se me ocurre La verdad Y los dos tienen bigote Pero bueno ¿Será la bomboja esa? Eso que está ahí Bombioja Ah, es por acá Soy instalado Casi No hay problema No es por ahí Ok Entiendo Mensaje recibido No parece ser por ahí Por lo menos Lo otro que se me ocurre Ah Era Era más divertido Incluso Era por la rendija De esta mierda No lo había pensado La verdad Bombioja No vi nada De eso De camino O sea Revisé absolutamente Todo Tendría que haberlo visto A lo mejor Hay una parte Que no leí Del diálogo ¿O tendrá que ver Con los cocos? Ali, por favor Basta ¿Por qué? Mirá Voy a hacer un multirebote Oli Eh Primero hablar Sí, sí Pero bueno Todo bien Quave Igual ahora En una hora me voy ¿Sabes qué pasa? Que está el Está el evento De Playstation Y tengo un amigo Que va a hacerlo Que va a hacerlo En directo Así que Lo voy a rodear Y después Quizá más tarde Tipo en la noche O lo que sea Vuelva Vuelva a hacer directo Porque bueno Quiero jugar esto Pero Hola ¿Qué tal? ¿Vendés bombioja? Porque la verdad No Tengo que conseguir Playstation 5 Por el culo No ¿Qué será de Bombard? Yo sé que es de Bombard ¿Bombard? ¿Qué? Pero Vivo Sí 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 falta el Bombard Ahí estamos hablando ¿Ya los maté? Sí Bombardium Bombardium Está perfectamente vivo Y ya lo hice Ya lo rescaté Pero quiere su bombioja No tenemos de eso ¿Para qué? Sí Hijo de puta Comida Un coco Tengo Tengo un coco Típica de la isla Tengo un coco Tipo de la isla Que satisfaga Mi exigente paladar Toma Un coco hermoso Si no Un polvo Venganza Aunque no creo Un coco Perfecto Gané Piri Bibi Novia favorita De Marco Aunque en realidad La botella Pertenece a Bombardium Encima se la robó Ok ¿Por qué? Un sol Voy a guardar He guardado Otra vez Es importante Mira si se me corta la luz O algo así. Ya ni tengo ganas, la verdad. Pero qué asco me das. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, más, sí. ¿Por qué es aleatorio? ¿Por qué no le pega uno a cada uno? Notificaciones salidas en Youtube. Ah, sí. Lo saco de... ¡Au! Acabo de exportar un par de videos porque... Porque, bueno, porque no los había exportado antes, nada más. Una porquería, la verdad, el ataque ese. Me tiene harto esta planta. ¡Casi! ¡Casi! ¡Aaah! ¡La puta madre! Me tiene muy harto esta planta. ¡Epepepepe! No termino el combate y aparece otra en mi cara. No quiero más. Basta. Yo quiero aguantar estas cosas, pero... Pero no puedo más. La verdad es que me voy a caer de alguno de estos. Voy a terminar peleando. Tu, tu, tu... Tu, 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 tu... Buah, estoy intrigadísimo por el nuevo compañero. Quiero saber. No sé por qué, pero bueno. No sé por qué, pero bueno. Seguro sea el bobón, porque estoy... Siento que... En algún momento, muy, muy, muy cercano va a ser un bobón. Pero no este. Porque bueno, este está viejo. Suelo tan familiar. Le traje la droga, sí. Es precioso sabor. Pero no te mueras, eh. No, eh. No te me mueras. Hasta siempre, pero... Está durmiendo. Sí, está durmiendo. Sí, está durmiendo. No, que a golpes no. Está viejo. Vamos a poner a alguien más... sensible. A ver, quiero... Se puede ver los diálogos de todo el mundo, parece. Me da en la nariz. Solo por hacerlo. Me da en la nariz. Ok, sí, ya está. ¡Pum! No cae un coco, ufa. Ah, pobre viejo. Me pegan un martillazo. Pero si... Ah. Eso. ¿En serio? Y yo lo que acabo de decir, este seguro no es. Pero mira, así es. El bombón del equipo. Bien. Lo tiro esta vez. Ah, ok. Pensaba que era... más agresivo. Mario por renunciarlo en lugares un poco altos. ¿Verdad? 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 O sea... Así no, pero casi. No, no llega. ¿Puedo hacer un rockechamp, eh? No, no sé por qué pensé eso, pero bueno. En el rockechamp hay un hueco, eh? Bien, símbolo de bomba arriba. No estaría entendiendo. Pero tiene pinta de que esto es el futuro de lo que sea que esté pasando acá, obvio. Puedo marcar cuando quieras la explosión. No puedo saltar después de... Sí, puedo marcar la explosión. No puedo. No puedo. No puedo. Hay un hueco, un cazo de bomba arriba. Están estas dos mierdas. No puedo subir a aquella por ningún medio que yo crea. Como alguien a hablar. Roca con un bigote rojo y otro con un bigote azul. Hermanos. Una sería el guillo y el pequeño. O sea, miradme en la sala y me recuerda a vosotros. Bueno, gracias arqueóloga de mierda. No se me ocurre, la verdad. A parte del hueco me desconcierta. El que podría incrustarse a algo. A lo mejor tengo que explotar algo de después y no me enteré todavía. Ah, vida. Cómo voy de vida. Ahí, bien. Hay alguna grieta que no haya visto en el camino. Eso es lo otro que se me ocurre, pero bueno. Tiene pinta de que este puente va a ser un plot point en algún momento, no sé por qué, pero más tarde. No sé, se me ocurren un montón de lugares donde... ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? No estaba eso ahí antes. Bueno, no importa. Decidió que me haces el problema. ¿Pegas 4? Genial. ¡Te odio! A vos tambien. Que mierda hago con Bombard, no entiendo. Aparte de explotar cosas, ¿no? Pero, ¿qué específicamente es el Bombard? ¿Qué es el Bombard? ¿Qué es el Bombard? ¿Qué es el Bombard? ¡Ah! 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 ¡Alguien! ¡Ah! Y este es... Siempre hemos jugado con losчики. Yo creo que hemos jugado antes. ¡Buenos! Te voy... Casi. Que les va a poder construir allí. Ya estamos en un país. Como sea, le voy a construir una banda más grande a la que el caso es que el caso es que el caso es un alaño. La banda más grande está bufada entre las armas y suertes. Hay Wanda en experiencia, así que tanto problema no es. No entiendo lo del agua. Pero bueno, gracias. Basta. Fue, hay un montón de gente haciendo directo de la mierda esta de Playstation. A mí no me puede importar menos, la verdad. Pero bueno, quiero hacer el raid igual. Y lo voy a hacer y después... Después sí seguimos. Porque dura dos horas igual el evento. Dos horas que podría estar jugando más al Mario, la verdad. Si hago así, sí explota con menos cost. O sea, explotar explota igual. Eso quería saber. Ahora, lo primero sería volver al campamento. Hacerle saber a todo el mundo. Ey, mirá, es Bombard, está acá. Pero sí es Bombard. Y no se murió. Me acaba de salir otra notificación de... De cosas. Como se nota que sigo a todos los... El mismo streamer diez veces. ¡Ey! Me acaba de llegar una notificación de Twitch que dice... Enhorabuena, ya no tienes que esperar a que tus emoticonos se revisen manualmente. Ahora estarán disponibles inmediatamente después de que los cargues. Es importantísimo eso. ¿Qué onda? ¿Por qué? Supongo que la revisión manual se hace... Después, pero igual... Ahí los emotes están. Yo sigo dos personas haciendo... A mí me acaban de llegar como cuatro notificaciones distintas. Mirá. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Por qué está Jagger mirando eso? Cinco, seis... ¿Siete? ¿Siete? ¿De los ocho streamers que están ahora? Están haciendo lo de la Play 5. Y el otro no vi que estaba haciendo, pero era una cosa... Ah, es Morty jugando GTA V. Una piedra... Una piedra... Una piedra... Unta piedra... Es que no se puede salir. Oh, no, ¿no? No es que... Tanto la piedra... No, no... No es que... No, es que no se puede salir. No, no, no es que no se puede salir. No, no. No, no. porque lo quiero no lo quiero efectivamente no quiero que venga marca sonido el equipo no no me enojo me enojo con toda esta gente los detesto ahora menciona aparte bombar que tiene una roca en forma de calavera recién en este preciso instante siquiera lo tengo en el inventario pero bueno me cae mal esta gente la verdad me hacen caminar me hacen hablar con este tarado voy a hacer meterme en el bolsillo para dormir no sé sí por si ni siquiera es capaz de salir de la no lo logró pero igual ojalá lo pierda en el camino me das asco yo pensando bueno se va a quedar atrás y va a venir caminando de a poquito se me sube encima me cae muy mal ya salí esta planta de mierda las dos me voy me pego con el otro a mí no aparecen los combates qué me conviene de todo esto estoy pensando hay tendría que empezar fugas no sí buena forma de enterarme no pero como soy buenísimo estaba muy calculado todo claramente no te dividas eso no estaba calculado eso no se me ocurrió la verdad Me pone nervioso igual la idea de estar rizando púas Yo a saber que bostezaste una vez y lo sigo haciendo constantemente Bienvenido a mi vida Sacar el escenario Cada vez que bostezo lo hago como 10 veces seguidas O 15 o lo que sea Basta Que acabo de matar al otro Mierda Bueno, ya está Hace mi bostezo Hablar de bostezos Dejame jugar Permiso, me retiro Me cae muy mal No, que hice, así no se juega Me cae muy muy mal Marco Quien mierda Bueno, Bombard Pero a quien mierda se le puede haber ocurrido Que venga con Que asco me das Me distrae Encima se caen los tarados Mira, todo tengo que hacer Salir de encima, por favor Encima se va a venir como una historia seguramente de Wow, unas ruinas antiguas Un montón de trampas Un tesoro Tengo que compartir toda esa historia con este taradito ¿Cómo voy de vida? Perfecto Bueno, a lo mejor este tiene una idea Menudo dilema No, ni siquiera estaba Ombar No sé con quien hablas Resolvamos este dilema Y se va Doble salto a dos besos sobre la escarlata Cuatro golpes al turquesa Bla, bla, bla ¿Te presté algo? Eh, dinero A ver, es la joya calavera Sí Lo generoso O voy a decir que se la devuelva No sabes Un doble salto Otro doble salto Otro doble salto Y cuatro golpes acá Uno, tres, cuatro Y ahí es donde entra la bomba Y ahora sí ¿Por qué se movió de lugar? No, mi joya Ajá, mi joya Hoy sí me imagino interesant... Ahí está, mírala Me alegro, andate, me chupa un huevo Me siento mil veces mejor La verdad Ya está Quiero personal Presiono el peligro Expedición de Mario El trono en la cueva ¿Encontrará el tesoro del rey y dos piratas? Como jefe Me queda esperar aquí Confiar que sí se... Sí, eso, confía Bueno, guardado Y falta media hora Así que seguramente encuentre otro... Otro punto de guardar Uy, un fantasma Ah Ahí, me caí Y si hay forma de volver Entonces, ¿pa' qué mierda me caigo? No quería volver Mirá toda esta cueva Es interesantísimo esto Me encanta Callate Pero ¿En qué plano de la existencia Tengo que estar Para pegarle a las cosas? Encima estos fuegos son raros Son rojos No sé Los anteriores eran azules ¿Qué es esta porquería? ¿Qué diferencia hay? Burbuja lava Ah Son de lava Eso explica cosas No, de hecho no Pero No quiero ni enterarme Cómo se van a portar Eso sí Increíble Hay mosquitos, perdón Tendrán la misma vida Casi Eh, le pegó 5 ¿Por qué? Si pega 4 Normal Te pegará más a estos Porque sí Siento que tengo que hacer Algo acá Que no es Bueno No veo Ah, ya sé Cómo tengo que hacer eso Así Pero no veo Está la mierda esa En el medio Estoy muy nervioso A más Sáquenme de acá No quiero ver eso Nunca más ¿Qué es eso azul? Ahí No importa Dale, vos podés De hecho Voy a tomar la iniciativa Increíble Maravilloso Listo Ya está Tiene 7 Ok Ok Eh, pensé que le iba a pegar Al otro Bueno Que boludo que soy No Ardindo No Este se muere Este se está golpeado Me cuesta un montón Timear eso Qué asco Eh, bueno Eso no, pero O sea Normalmente Ah Voy a darle tardanza A este De hecho Te voy a pegar Primero y después Pero si le di bien Anda a cagar Cambio Descripción Porbuja lava Fantasma con aspecto De ecos Seis de vida tiene Ok Si podés Cuocan distintos Pse Y podés reataque Acá pegan más Pero Ay, no resisten Explosivo Te odio Eso es un ítem Me dan un ítem Genial Gracias Gracias Al pili pipi Investigado Mirá donde caen Las mierdas Estas Todas al agua Genial Ok Si Me acuerdo Todo esto Anda a cagar Estaba cerquísima Me va a morir Es una mierda Todo el tiempo Pero anda La mierda Te odio Todo el tiempo Que tarda En salir Gané Ok Esto tiene pinta De ser un plot point Me asusté Menos mal Que mi Mi reacción Al susto Es Pegar con el martillo Porque si no Eso no hubiera pasado Hubiera pasado Todo lo contrario Eyyy Defienden Que onda Pipiripipi No se Bueno a ver Mate un bullet bill Ahora quiero ver Que tienen De ataque y defensa Los bullet bill Que buen actor reflejo Me asusto Y le pego un martillazo A la gente Es un bill bala Si ya se De lanzabil Si ya se Dos cuatro uno Ahora Muchos números Comando de acción Sin equivocarnos Bueno Menos mal Que acabo de hacer La descripción Gané Podría quedarme Toda mi vida Farmeando esto Y si sigo así Parece que lo voy a hacer O algo Ah te dan martillas No toco Rec del orto Eso te pasa Por mirarme En el celular Que se Realmente Podría usar Uno de estos O sea No se Que tanto peligro Supone Pero Empezamos Como decía Realmente Podría usar Uno de estos Para hacerlo Recuperar No Que No Me vienen Mal La verdad Claro Que no me vendría Mal De vez en cuando Cambiar Cambiar De orden El turno Así le pegan Más Al compañero Pepe Pepe No A ver Ah bueno En el En 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 Youtube Si Pero bueno Los sacaron De Twitch Los comentarios Después de Las cosas Son lanzabil Si ya se 5-2 No tiene ataque Ajá ¿Cuántos Bilbao le acaban en el Systery? Pero... ¿y mi salto? Me queda mal esta gente. En Twitch sí, había comentarios antes. Los sacaron porque molestaban más de lo que ayudaban, justamente. La gente comentaba olvidándose de que estaba en un bot. Y le llegaban mensajes a los moderadores. Siempre. Porque así funciona el coso. Siempre que alguien mandaba un mensaje te avisaba. Si eras moderador o si eras el streamer. Ah... ya. ¿Qué pelotón es? ¡Sí! ¿Qué pelotón es? ¡Sí! ¿Puedo usarlo de lanzamiento? No me di cuenta, tendría que haber hecho esto con un marina. ¿Puedo usarlo de lanzamiento? No me di cuenta, tendría que haber hecho esto con un marina. No, nada, no. No, nada, 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 nada. Recibiré, no, nada, nada. No, nada, 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 nada. ¿Qué pasa? No deje a que a alguien le pude, pero no te asustes. No me diga nada, no... ¡Puedo recuperar una cámara!! ¡Percent Tube! ¡Puedo recuperar! ¡Puedo recuperar! ¡Puedo recuperarlas! ¡Basta! ¡Me quiero ir! No, encima. ¡Puedo recuperar! No, encima. ¿Por qué dispara dos? No tengo daño para esto. ¿Quién tiene daño para esto? ¿Viviana? ¿Bombard? No, pero Bombard no puede. Por fin. Justo que he cambiado de personaje. Me alegro, menos mal. Mirá. Tendría que haberme comprado un montón de curas o algo. ¿Qué pasa? No tengo nada. No hay nada que hacer. Aquí, ¿qué pasa? ¡Mira! ¡Adiós! ¡Para que te has ido! ¡Mira! 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 Como cinco minutos acá como un tarado. ¡Mira! Tengo que llegar a los cañones. Eh, menos mal No, mis monedas Bueno, no importa No las uso para nada, se nota Le di a saltar Y es un cofre eso Mesh Bueno Le di a saltar Bueno, me voy a asegurar de saltar la próxima vez Genial Me voy a morir acá, me parece Esa vez No Mecanismo para elevar la compuerta Manivela Ah, ok La manivela se hará atrás de eso, ¿no? No No tengo vida para eso Para eso quizás A ver cómo le pego a esto Por arriba Por arriba No Ah Que hayan metido bloques de coso No sé Bloques invisibles Para el otro lado No me salió, no importa Acima no pega nada Pero bueno, es esto la bomba Qué asco me das Pero bueno, estoy por subir de nivel Me gustaría guardar la verdad No te voy a matar Allá Te voy aborrar A ver Me gustaría guardar ok Me acaba de llegar otra notificación de un streamer, que también está haciendo la mierda del coso de playstation. Me da pena que no me interese en lo más mínimo, pero bueno, no me interesa. ¿Qué le vamos a hacer? No pienso comprarme una playstation. Entonces, no hay nada de valor en ese directo para mí. No hay nada de valor en ese directo para mí. Bueno, al final... ... 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 de ... Me tendría que haber traído un bicho que salte. Bueno, no importa. Así menos. Qué bien, qué divertido el juego. Au, le di a la A yo. Mira, así. Y así también. EPR, Pepe, déjame en paz. Ojalá pudiera usar recuperar ahora. ¿Cómo llego a esos lugares? Supongo que llega el bombas. Pero... Tipo así. Increíble. ¡Tapiola eso! ¡Oh, atrás! No sigas. No me importa. En tanto me cure... Basta, eh. No peleé con esas bombas todavía. Debería. No sé por qué siento que debería ahora. Antes que cuando sea una cosa más grave. A ver, aquí no le va a doler una explosión. Bueno, supongo que a Bombard, justamente. Es más, mira. Me voy a usar de arma. Casi. Otra, otra. No le va a dar nada. Ya. Ya, ahora. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Me siento muy raro. Bueno, voy a subir vida, que necesito vida. Me acaba de probar por segunda vez, por segundo nivel de hoy, el juego que necesito vida. Y aparte creo que voy a guardar ya, porque son 4 y 50. Uy, se murió Bombard. Una pena. Así que a lo mejor vuelvo y guardo. Eh, una llave. Bueno, seguramente tenga que volver igual, así que... Me gustan mucho más los puzzles que el resto del juego este. No sé por qué, si no son muy elaborados tampoco, pero... Tengo que dejar a alguien ahí. Oh, será que un Bombard esto... Increíble. Había dos formas, me parece, de solucionarlo, pero bueno. Agarré esta. No... ¿Qué diga? Boing, boing, boing. ¿Por qué tiene pinta de que hay algo ahí? Como acá. Nah, no importa. Boing. Y este es el próximo... El cofre este de oscura. Ya ve, cueva. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Le pegué a los tres, pero bueno, no importa. No hizo nada. No sé por qué pensé que iba a hacer algo, la verdad. Vale, no importa, mirá. No. Au. Au. Au, también. Que asco. Mirá, no los tengo investigados ahí en el aire. Voy a hacer esa estupidez. Porque puedo Soy muy inteligente Y me gusta desperdiciar ¿Es un parabasi o un basivito con alas? Ok, 5, 3, 4 4, defensa, mierda Ah, no se afecta, no se explose A casa Anotan a casa Se me está muriendo la otra encima Bueno, voy a dejar sin alas Que es mejor que dejarlos así Matarlos lentamente Digo ¿Qué? 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 Está empezando a dar sueño Loco Les tiré la explosión a los tres Eso no se hace A ver, permiso Ya hablamos ¿Con quién? Tampoco que lo más inteligente sería con este Pero con algo que saque tres O cuatro A ver, Viviana o Claudia, esa sí es fácil No dice cuánto daño tiene, ¿no? No No, no, no. No, no. Me encanta hacer ese ruido, pero... ¡Hey un fuego! Quiero hacer multi rebote pero al mismo tipo no. Así que vamos a martillar a este primero. Que me parece más peligroso. Y una transparencia, a Mario. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ups! ¡Oh no! No se me ocurrió uno para el último, la verdad. ¡Hey! No sabía que perdí un turno. Me mintieron. ¿Y para qué quiero defenderme si después me atacan igual? No se ha ruido de una manera muy difícil a ver el racista cloacal a mí. ¡Ay! ¿Cómo no? Bueno, le puedo hacer counters al fuego. Y cuando estáis en una vez que no hay que grabar enfocados al fuego, no hay que meterse en ese lugar. Pero no hay que irme, no hay que grabar. Ya no hay que irme. No hay que probar. ¡No hay que probarme! No... Mmm, que asco me doy. Basta. No le voy a hacer daño. Que mal. A ver, no se. Mala idea en Zora. Mirá que fácil que de repente este juego. Mirá que feliz que estaba y bien de lo que acabo de hacer. Bien, genocidio de tortugas. Bueno. Guardar, que son 4 y 56. Va a empezar la mierda esta de Sony. Yo quiero ver si... Todavía no, en serio? A ver. Estoy abriendo Facebook, cuidado. No se ha quedado. Es ahora las 5, ¿no? Lo de Sony Según entiendo A ver Voy a abrir un segundo El coso de Let's El Capo Mirá, están todos con Abro el Esperá, te tengo que mostrar esto Abro la mierda esta de Twitch Now Callate, Let's El Capo, no Por favor, ¿cómo hago que se calle? Ahí está Abro la mierda esta de Twitch Now Ahí sale mi cara justo Bueno, un segundo Esto, acá arriba Están todos en azul Me hizo mucha gracia Bueno ¿Cuánto le queda a esto? Stay tuned Hey, Toco No vine a ver esto No estamos No estamos viendo a Let's El Capo ver el coso de Play Porque no quiero verlo de Play No me interesa en lo más mínimo, la verdad Lo que quería hacer era saber si mi amigo Iba Iba a directar lo de hoy Porque dijo eso, no sé Lo vi en Lo vi en Facebook avisar que iba Que iba a ver en directo lo del ¿Cómo se llama? Lo del Lo del State of Play o lo que sea esto Y Todavía no abrió Uy, ¿dónde está? Todavía no abrió directo Y me estoy preguntando ¿Dónde está? Porque lo va a hacer en algún momento Y yo voy a estar en el medio Entre un punto de guardado y el otro Porque este juego tiene puntos de guardado específicos por mapa En vez de ser un juego del bien Normal Así que nada, voy a tener que Voy a tener que jugar otro poquito No me queda otra ¿Está bien, Toco? Buenas noches Esto es una porquería Eso lo puedo alcanzar Así no Así sí Ah, tengo tres de estos, ¿no? ¡Seis! Ok, genial Son mucho más rápidos estos Ah, ya sé Ya entendí Puede pasar por abajo Excepto por estos Por eso están ahí Está divertido esto Lo que sí no sé Es como alcanzar cosas Que están tan altas A ver si me quedo la bomba en la cabeza Ah, ok Había un bloque abajo Creo que tengo el retraso Yo voy a tener un sudoku verde En la pestaña de navegador Y puse literalmente nueve números De 45, uy Mirá, yo no sabría resolver un sudoku Ni siquiera me molesto Cuando los veo O cuando están en el coso de Felipe No me molesto Todo lo que escribo en el chat Son estupideces Siempre que Felipe está haciendo un sudoku Así que imaginate Por lo menos vos pusiste nueve números Yo Me hubiera rendido antes de empezar Ah, bueno Y hubiera tratado De poner algún número Pero igual Yo ahí lo único que me digo Que pongo un quebado en el centro Qué bicho de mierda Mirá, si no hace directo El de la mierda Esta lo hago yo Total, ya está todo el mundo En Twitch Haciendo lo mismo ¿Para qué es uno más? Oh no Seguimos jugando Y listo Total ¿Qué le pasa a esa ascoa que está? Ah, ok Ya Bueno, abrí directo a Cueva Pero Cueva tiene ya gente Excelente Excelente que no entendí Ay Excelente que ¿Qué importa eso? No entendí No, aparte Los que hace Felipe Están rarísimos Ahí está Ahí abre directo Pero ahora estoy en el medio Entre un punto y otro Que es lo que dije Justamente Que iba a pasar Au Bueno, que espere No creo que nos perdamos Nada interesante Estoy diciendo Una vez que se me veí Pero que me dijo Ah, mirá ¿Cómo es? Pásamelo A ver Por mirarlo, digamos Por darle un pequeño vistazo Y reírme Y reírme A ver A ver No, me parece Haría mucho tiempo Yo con estas cosas Con eso no te vas a enterar Claro A tu salvo en imposible Paso Eh Nomás Sudoku Two Grazels Y Ends of a Snake Hay una serpiente Hay una serpiente No se toca Hortocanal o diagonal No se toca Hortocanal o diagonal ¿Qué? No O sea que no se No entiendo O sea No entiendo Cómo construye La serpiente Cómo sabe Dónde poner La serpiente Digamos Qué mierda Era ortogonal No me acuerdo Ángulo recto Ah, ok Estoy muy desconcertado No sé si se nota Pero Cuando se dibuja La serpiente El resto De la grilla Todas las células Que no se enferta De la serpiente Tiene que ser Un área conectada Toda Ah, ok La serpiente No puede cerrar En dos El coso Eso está Eso es interesante La serpiente No puede cerrar Ni partir en dos El tablero Hay un 0 Que indica Que no pueden girar En esas columnas O filas O lo que sea Hay un más Que indica Que la serpiente Que la serpiente Tiene que girar En esos lugares Y los números En la serpiente Son un palindromo Que pereza Que pereza Así como lo veo No quiero No quiero saber nada Lo del palindromo Parece que ayuda A mí me desconcertaría Más La verdad Bueno El próximo punto De guardado Que encuentre Es Ay, no No empecemos El próximo punto De guardado Que encuentre Es donde corto Y le tiro Raido A Rodor Maldita mierda De los bulletbill De trampa Horrible Es esto Bueno Te deseo Muchísima suerte Toco Y Te deseo Un chat Como el de Felipe Bueno No tiene No tiene No tiene chat Los sudokus De verdad Pero igual 1800 personas Tratando De De llevarle Las ideas Cada una Me hace Muchísima gracia Ah claro Soe también Que parece Que le interesa Hacer sudokus A ver El único No es Pero Es de los pocos Me molestan muchísimo Los cañones Es esto Si Da igual Porque tienen Dos ataques Así cualquiera A ver A ver Es muy interesante Lo de tirar bombas A ver Van a explotar Igual Así ¿Por qué Eso les pega A tres No estoy Prestando Atención ¿Por qué Los pega A tres Ah claro Ok No tienen Tanta defensa Como me parece Es complicado Complicado Lo de la defensa O sea Es complicado Si no pensás Matemáticamente Nunca ¿Qué le pasa Hoy Si me desconectó El gamepad Qué bien Justo en el momento En el que quería curarme Conectate Por favor De vuelta Tiene el cable Muerto O sea Está medio Roto Pero Es increíble La verdad No le puedo conseguir Otro cable O sea Hay gente que vende Cable y batería Y Están muy caros Sobre todo Ahora Así que Es complicado Y después Comprarme uno Nuevo Es carísimo Pero Horriblemente Caro Todas las cosas Están como Más del doble Acá Entonces O sea Contadas en dólares ¿No? A eso me refiero Pero Traérselo De afuera Es caro De por sí Y no tenés garantía Obvio Y después Comprarlo De un revendedor Acá De alguien Que se lo traiga De afuera Está normalmente Más del doble Así que no me puedo Permitir un Un control Nuevo Volvió a hacer La misma estupidez La verdad Tendría que haberle Pegado al otro Hice algo bien Gracias Gracias No, pero qué boludo que soy Igual No importa Al repedo Eso Pero bueno Bueno, nada Estoy atrapado Con este Con este control De De SWOT Hecho mierda Es que en realidad El control está bien El problema Es el cable Pero el control Anda perfecto Todavía O bueno No perfecto Tiene Que se yo Algún que otro problema En el analógico izquierdo Pero Nada más Es lo normal Después de Cuatro años ¿Qué tipo de cable es? Es un Ay Es un USB De estos De celular Pero O sea Un USB-C Mirá Lo saco Que da igual Creo Creo Me parece que no Igual Ahora que lo miro De vuelta El del El del auricular Es parecido A ver Creo que es uno De estos No me acuerdo Si era C o 3 Pero no importa El punto es Uno de los De los del teléfono Viejos De los que da igual No Ese no es No es de los De los anteriores Viejos Hace Que se yo 5 años Pero bueno Y Y además Será tipo B Bueno Si No sé Es que acá Acá por lo menos Se les decía 3 Que yo recuerde A uno de los dos No me acuerdo cuál Pero por algún motivo No 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 lo puedo Usar con otro Con otro mini USB De estos Solo puedo usar este cable Con otra cosa No funciona Creo que es porque Del otro lado El USB Específico De SWOT Y aparte De este lado Tiene una lucecita Que a veces Se prende Entonces Debe ser un cable Muy específico Debe tener alguna Otra funcionalidad Aparte de conectar El El bicho Bueno Por querer esquivarlo Me pasa No me puedo defender No sé Al menos me da 16 puntos Que se yo Voy a subir de nivel pronto Pero No me puedo defender De eso No creo que llegue ahí De un salto No, no No lo puedo reemplazar El cable Eso ya lo Ya lo había Ya lo había intentado Así que Estoy atrapado Con esto Hasta que tenga plata Básicamente F mini Yoshi Uy ¿Y esto? Menos ataque Más defensa ¿Por qué iba a hacer eso? Será más barato Que el Que el más ataque plano Pero bueno Hay un cofre de estos De cosas De llave negra Pero no tengo Así que Me dejé de pegar O sea que no se eche La malicia ¿Por qué sabes eso? Sí Ah, tiene un fantasma Ah, bueno Ahí está Míralo Qué asco Lo doy No, saltar ¿Qué? No puedo saltar Qué boludo Me da mucha pereza Esto No, retarado Qué mal Me da muchísima pereza Fácil No, se está quemando la bomba No, se está quemando la bomba En serio, me gustaría encontrar un punto de guardada pronto. Nunca me sale la cosa esa del bingo. O sea, siempre me sale mal. No estaba mirando, menos mal. La verdad tiene muy buen sonido el juego. Porque justamente que no estuviera mirando y haberme enterado del cosa. Si, tengo la llave, dale. Jajaja, insensato. Trampa, estúpido, que bien maldecido. Arrepentirme. Y ahora soy un barco. Barco de papel bursando ahí. Mejor que practiques. Papiroflexia. Que horror, que miedo, vergonzoso. Me dejame reír de todo. A ver, la comedia de esto es interesante, por lo menos. Para volver a ir cuando esté cerca. Si, si. Si. Jajaja. Jajaja. A ver... A ver. Si. No sé, capaz que no me entero ¿Qué carajo es esto? Acá seguro hay una pieza estrella ¿No? ¿En serio? Wow Hubiera sido buena idea poner una ahí, no sé Oh, es lo que yo hubiera hecho, por lo menos Bueno, en fin Que ahora puedo hacer lo del barquito Y con la bomba y con el barquito se me abrieron un montón de cosas en Villa Viciosa Así, directamente Posta, como tres o cuatro porquerías Porque el juego de video hubieran puesto una recompensa Sí Sí, hay un montón de lugares que yo pienso que hay algo, pero resulta que no No me mandas al inicio, pero te odio, qué asco Ahora me gusta este juego Sí, no sé No me parece tan grave tampoco A lo mejor es que vengo mucho de mucho jugar Doom, digo Y en Doom, literalmente O por lo menos en los En los mapas de De usuarios En los mods y eso Literalmente cualquier esquina puede ser un secreto Entonces uno se acostumbra a mirar Cualquier cosa que no esté realmente A la vista o lo que sea Y aparte, este Mario mismo te dice Bueno Voy a raidiar a Rodro Vamos a ver lo de Playstation Que No sé Y un Shift F1 ahí por las dudas Que siempre me gusta poner Vamos a ver lo de Playstation Va, ¿te interesa? Toco A mí honestamente no tanto Pero no importa Bye Barra raid Rodro live No pensabas Bueno Pensaste mal Me estoy mirando a mí a hacerlo Clic Clic